importante si eres cazador de monedas debes saber esto hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en este vídeo vamos a observar dos hermosas monedas de 5 centavos jefferson níquel y vamos a ver la información importante de por qué es bueno buscar coleccionar estas dos monedas así que muy atentos con este vídeo quiero enviar saludos a los amigos suscriptores del canal los que apoyan este canal de numismática gracias por su apoyo por sus comentarios también a las personas que ya tienen tiempo en el canal comentando apoyando muchas gracias por su apoyo y como ven amigos en este vídeo vamos a informar de lo importante que es coleccionar estas dos monedas de cinco centavos jefferson níquel pues bien amigos estas hermosas piezas con un diámetro de 21.2 milímetros y un peso de 5.0 gramos son monedas compuestas por 75 por ciento de cobre 25 por ciento de níquel la acuñación de la moneda del año 2009 con la letra de amigos suscriptores fue de 46 millones 800 mil monedas de la casa de monedas de denver si ustedes ponen atención en las tiradas o en las acuñaciones se darán cuenta que en el 2009 fueron mucho menos monedas acuñadas amigos suscriptores a comparación del 2010 del 2011 o de los demás años de las monedas de 5 centavos jefferson níquel en ese punto amigos suscriptores o con ese con esa información pues sabemos que estas monedas del 2009 son muy coleccionables ya que se acuñaron en baja acuñación sin embargo un dato muy importante y muy interesante es que actualmente la moneda del 2010 a pesar de que se acuñaron con la letra de 229 millones 920 mil monedas estamos hablando de casi cuatro veces más que la del 2009 sin embargo la del 2010 con la letra de tiene más valor el cual vamos a estar observando en este vídeo aunque esta moneda que están observando es con la letra p y que también alcanza un muy buen valor pero vamos a hablar de la letra de de la casa de monedas de denver pues bien amigos esta moneda del año 2010 pero con la letra de registró una venta en subasta la cual se vendió por la cantidad de 999 dólares la moneda certificada estaba en ms 68 fs o full step y esto ocurrió en el año 2016 pues bien amigos esa es la importancia de guardar este tipo de monedas ya que si se encuentran en muy buena condición pues tienen muy buen valor y la moneda que se estaba certificada pues tenía los escalones completos o en el reverso de la moneda las escaleras del montecillo se observaban completamente bien cuando decimos los escalones completos nos referimos a la entrada del edificio del montecillo y los escalones que observan para entrar tienen que mirarse completamente visibles sin rayas sin golpes y en muy buena condición pues bien amigos la guía de precios de profesional coin grading service nos dice que si encuentras una moneda de el año 2010 con la letra de en perfecto estado de conservación y las certificas y alcance el grado de ms 67 tiene un valor de 90 dólares si encuentras una moneda de jefferson níquel de el año 2010 con la letra de y las certificas y alcance el grado de ms 67 plus tiene un valor de 140 dólares pero si encuentras una moneda de el 2010 con la letra de en muy buena condición y las certificas y alcance el grado de ms 68 tiene un valor de 1250 dólares como ven amigos ese es el valor que alcanza esta moneda del año 2010 con la letra de si se encuentra con el grado de ms 68 ya que sólo existen tres monedas certificadas con ese grado y con full steps o escalones completos así que bueno amigos son dos monedas muy bonitas para coleccionar y que no deben de faltar en la colección o que deben de ser buscadas por los cazadores de monedas así que les envío un cordial saludo y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos